Buenos días, tardes y noches y bienvenidos a un nuevo SCP Container Breach. Este es Arkano 77 y comenzamos esto, mejor dicho continuamos esto, porque esta es la continuación de la partida que yo estaba jugando solo. Como, oh, pero para que esa weapo? Si dais cuenta de que, para que esa wea? Oye, déjala tranquilo, po, loco. Si, ch. Ten que, que me persiga y seamos amigos, pero no, mucho, mucho. Y a ver si, cerrando esto ya, ya la mierda. No va a llegar nunca, voy a grabar, creo, creo que no debería haber grabado hoy. Ahora sí, ya, ahí está. Lamentablemente, chicos, le tengo que contar la horrible noticia de que no pudimos juntarnos con el chino a grabar la vez anterior, así que no vamos a poder tener un juego de SCP, porque ya hicimos un podcast y ahora vamos a tener un SCP y la verdad es que es para el próximo podcast de SCP, lo más probable que sea en vivo, no sea podcast. Para el próximo streaming de SCP, solamente los comentarios... Mañana, ¿Para qué? No sé si el me vio. Ya tengo que pasar igual... Pero... ya... ¡Ah, conchetumari! ¿Por qué es esa, wey? Vamos por acá ¿Por qué? ¿Por qué no la echamos? Heracle ¿Cómo que no puedo...? No puedo, wey Que horreguito Ojalá que me lleve para un lugar bueno ¡Corre! ¡Tu madre! ¡Qué me acuerda! ¿Qué guapo fue esa, wey? Me recontraague El ciento... ciento seis, wey No, okey Oye que? Este... el focaillador que esta llorando Se me olvidó el número ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tu crees que logres salir Bueno, me había hecho verlo Me distrae el líder No No se hace esta buena trampa ¿Está diciendo una trampa? ¿Vos a freer? Uy, loco, de verdad tengo... Estoy reconfundido Si se hace... Ay, que guerra atrás ¿De verdad se hace? Puta, me quedé super loco Quedé medio mareadito ¿Qué hicimos todo esto? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya que hay así como mal todo el otro Bueno, como para terminar Se viene super bueno el próximo especial con el chino Con el tío chino Con el tío chino Oye, ahora ando feliz Oye, ahora ando feliz El tío chino El tío chino El tío chino El tío chino Con el tío chino Con el tío chino Con el tío chino Estaba crashó Pero vamos a ver qué pasó Ojalá que no quede crash What the fuck is that? ¿Qué onda acá? ¿Qué pasó acá? Ya, ahí tenemos un lugar Y tenemos el lugar que crasha Ahí 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 Necesitamos Ya Y este lugar, weón Ahí está el ascensor Ahí está el ascensor, po Pero voy Sé que yo nunca he estado acá No puedo llevarme esta cosa Clipboard Ah, joder No, no puedo Está muy laggeado el juego, weón Esto no tiene nada que ver con el PC por si acaso ¿Para qué chucha? Quiero unas baterías, weón Chao ¿Qué nivelé? Pfff Ya, no será Ya Esto, weón acá Oh, qué horrible el laggo Ya, ahí Espera Las gotitas Son las mismas que tengo yo acá, no? Dice Ah, para los ojos Deben Deben hacer algo, me imagino Bueno, aparte del tema del ojo ¿No será para Para durar más? No sé Ya bueno, ahí ustedes me pueden decir eso en los comentarios, por favor ¿Para qué realmente sirve esto? Oye, por acá no hay salida Perfecto Vamos a cerrar Vamos a cerrar... Ay, weón Vamos a cerrar esta habitación del mal Y vamos a seguir nuestro camino Espero... Con... Oh, la hueá brigida Ya Sí, vamos para acá No... Ya... Vamos a ganar un hueón ¿Por qué ponen un hueón? No... Me estáis hueveando Me estáis hueveando No... No... Necesito una... Vamos a pegar... No... 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 Que hueá hizo ese men Ese men camina a través del lag No se vale Ese men se va a salir Está estuvo bugeado Está hueá está todo bugeado cerro las puertas Vean, che su madre me decía a donde estaba... El otro villo Cerro las puertas atrás para no sentir dolor No voy a tener que ir Para que el otro jugador no se meta Ya esperemos que se vaya Se tranquilizó un poco la música Si yo giro Me veo que los dos giras Se da Ya, se fue Se fue Si, si loco como que avanza Como que su programación avanza un poco así Ay, que horrible Estaba muy laqueado Estaba super mal Conche tu madre Renderizado ¿Por qué mierda esa buena aparece ahí? Oh, que hueá pasó hermano Voy a morir Y bueno, que hueá Que hueá Tiene la re shusha Ojalá fuera un ascensor Para que... Bien Con eso no salí más Yo tampoco Oh, oh, está demasiado buggeado esto Oh, no, esto va a crachar La madre se está viendo la chucha El juego se está viendo la chucha, chucha, chucha El juego se está viendo la chucha Y va a crachar ¿Cómo murió en el SP? Con un juego buggeado Ya, acá no se lo habíamos quedado Habíamos visto ya más atrás Y seguimos jugando De repente lo veo en 60 FPS Y de repente no veo ni nada Ustedes siempre lo harán en 30 Porque yo renderizo en 30 Concha, su madre Me estoy buggeando de nuevo Pero si ya pasamos por esto ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué me ponen el 163 si saben cómo me pongo? Qué hueá, pero si ese hombre ya lo vimos ya Lo veo, ese hombre ya lo vimos Ese hombre no puede estar en el lugar de la vida Solo cuando Jesús busco Se fue, creo Ojalá no se buggea y me aparezca ahí todo el loci Oye, ya veo que me dio una vuelta y muero No, no se fue Uy, bueno que estaba acá Se fue para allá Ay, qué bonito El juego vive Ya, ya sabemos que ahí esas piezas están conectadas Vamos a ver que ese SP está cerca Ah, ya se fue Se fue la mierda, creo yo Y volvimos Donde habíamos quedado Ya sabemos que si vamos para allá Vamos a encontrar la cosita esa Y si vamos para acá Llegamos a donde están los locos mal Qué guantito Ya dice Hay que cerrar El 08 Lo que habíamos quedado el otro día con el chino Pero por qué estoy tan paliñado Por qué estoy así Por qué estoy mal Algo pasa Lo más probable es el anillo Tenía puesto el anillo ¿Y por qué tenía puesto el anillo? Qué hecho Uy, ya Será Que este lugar También es el bugeado Oh Ya Por lo menos esto es un avance Y si no me equivoco Acá está la llave del 4 Si no me equivoco No estoy muy seguro Hay algo acá abajo No recuerdo muy bien qué Pero hay algo Papeles Oh No estoy ni ahí con ver esa weá Más papeles Carpeta Y acá aparece el 106 Si o si Así que tengo que reunir Ah Crayó Volvimos Volvimos Y el juego Está creyendo rico Tengo La ligera sospecha De que esto se irá a la suya Pero No Si me devuelvo Literalmente Oh Vi al chupa chapa Me devuelvo Brígidamente Así que vamos a tener que jugar este juego No Por acá era donde me volvía yo Cuando digo jugar este juego No es jugar Precisamente este Sino que el juego De que la guasa crachada Cada rato Lo bueno es que cuando crachea Se rompe la imagen Pero sigue el audio Entonces yo puedo decir Cracheo Ojo Ojo Y ustedes se pueden enterar Inmediatamente Que la guasa crachea acá Lo vamos a hacer de otra forma Si crachea de nuevo Lo vamos a ignorar completamente Ok Lo voy a dejar abierto Para no andar weando En off Y vamos a bajar No A complicar más Lo que he dicho Que acá sale el 106 Generalmente Ojalá que no crachea Ojalá que crachea No, no 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 hay agujilla Si tú miras esto directamente No pasa absolutamente nada Quiero ver Que como es que no puedo Llevar más cosas Pero si ya habíamos botado cositas Pues bueno Habíamos botado el anillo Y vamos a botar la llave Inserir la dificultad Y vamos a sacar esas dos cosas Que no tengo puta idea Que agarre Y otra 3 Anda joder Si se crachea Y claro Este hueón Vuela Bueno Si Creo que Vuela Bueno La cosa es que Ni un honor Para el 103 No debe ser nada O sea 106 Avanzamos por aquí Y por lo menos Acá tenemos más dificultad Con Chizumade Casi me recontra Acá Acá tenemos un poquito Más de dificultad No Parece que esta es La hermana blanca Pero bueno Que sea la mierda El 106 Aunque ande Flotando por ahí No me importa Creo que ya se fue Ya Acá Me rompen los tímpanos Si entro Así que A la mierda También A tomar por culo Como dicen los españoles Por acá Y nos podríamos Haber pasado Rápido Si parece que es la Habana blanca La que va a haber Esa parte Pero bueno ¿Qué pasó? Se pegó su pequeña carga Siento algo Ah ya Se pusieron un huevones Está el Es un loquito Pero Me imagino que estos loquitos No atraviesan Aunque este Está lleno No me sirve Me imagino que esto Se puede cerrar No se puede cerrar La puta Mierda Pero acá Se puede cerrar La idea es que La idea es que No había golpe La idea es que No me golpeé ninguno Ah Ahí está la cosa Ahora No crachis Por favor Ahora no Espero que Que se bugue Uy Me pusieron muy peludo Ahora la cosa Acá Ay Capaz que Te imaginas Que abranla Es que te imaginas Que se bugue Y aparezca El 173 Si abro esta hueá Se irá a la mierda Y no estoy ni ahí Con grabar En esta parte Pero si o si Tengo que venir Para acá Por dos cosas Ah y ahí está Ah weón Para que hacen Esa cuestión No tiene sentido Que está acá ¿Por qué está acá? Ah Andate a la mierda Uy Concha grande Debe estar acá La llave ¿Por qué no está La llave acá? ¿Por qué no está? Ahí está Vamos a ir a la mierda No No A la mierda Caqué No alcancé a tirarme Para atrás Hoy está Está peludo El juego Es como que Se supone que Este juego Ningún juego Igual Se supone que El mapa Se genera Randommente Pero en la parte En la parte Donde estoy Está bien difícil Pero ya me queda Poco chicos Creo que ya No me queda Casi nada Y no me sirve Nada de lo que Estoy portando acá Esto bueno Nada Nada de esto Nada de esto Fue un error Jugó Ya Vamos por acá Que está Esto Está de más Ya lo vimos Que está de más No hay nada Nuevo Y No tengo La mano Blanca Ahí abajo Está el chuboy Oye El osito El osito Constructor De cosas El osito Constructor Pero ¿Sabéis qué? Si esta Guaya Está buggeada Van a estar Dando vuelta Los otros Loquitos Por todos lados Porque no puse Load Como corresponde Y el juego Va a sumir Calle este Que está En un lot El juego Va a sumir Que No Cierra la mierda Aunque igual Se pueden pasar Por afuera Ya Ya sé que acá No hay nada Relevante Lo único que tengo Que tener Cuidado Es que Que no me peguen Los conchas Se pueden arrancar De todas formas Porque Se pueden tomar El otro camino Ya Puta El mouse Me trollea Aunque Igual Tengo que llegar A la Descrito Seguro Pero Me está Ir Regueando Que Paso Ahí Que Paj Mal De acá Acá No hay nada Mira Así que No Me importa Poco Si No quiero Grabar Acá Porque sé Que Esta Se va Re Contrabullar Y me va a Quedar La Acá Ahora Tengo Dos Tengo Dos Botiquines Tengo Todas las De ganar Si es que Hoy me baja Más rápido Mira Me baja Más rápido Lo del ojo Bueno Empezamos mal Pero Somos Campeones Por la Shushan Somos Campeones Y Como Somos Campeones Ah No Cagamos Está El otro Saco Wea Weando Allá Mira Voy a morir Pero Quiero mostrar Esa Wea Puta Tenía De esos Payasos Estaban Abajo A ver Que el juego No me quiere Ya Voy a poner Quit Acá Y ponerlo Desde acá Por si acaso Por si acaso ¿Por qué Está ahí Ubicado Wea Será Hazar Oso Y el juego Evolucionó A ese nivel A ese nivel De dificultad Porque La verdad Es que Si Te da Mucha Dificultad Y Toma en Cuenta De que No Mi mono Está malito Mira Como le baja Creo que le baja Más rápido La cuestión De la Ah Pero estoy Purbuyeando Mira Estoy Purbuyeando Voy a botar Esto Voto Esto Voto Esto Abro Abro Acá Agarro Un lado El ojo Y me voy A la Chuya Y acá Grabo Y listo Y listo Tengo la guarda Si Es que Es importante Que grabe Puesto que está El ocio Constructor No Porque Oye Esta parte Repaja Porque Ya voy a tener Todos Los objetos Que necesito Acá no hay nada ¿Cierto? No Partieron Una de esas Te imaginas Los locos Se vivan Y esconden Cosas Tipo Lo clásico De los juegos Porque estamos Con cosas Ya Dije Muchas cosas 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 Voy a grabar Acá No creo Que se buque Para no Darme Las medas Pajas Así que Tengo que ir Ya Voy a cerrar Acá Acá Dice Oh Siento Que hay algo En la habitación Me vale Verga Vale Tres hectáreas De verga Si hay algo En la habitación Mis derechos Se escondan Dale Diez Estáreas De verga Que está Ahí Está Ahí No ¿Qué pasó? ¿Y por qué Me metí Por acá? Ah Me metí mal No vi Ah Se pegó Ah Se pegó Esto está mal Ah Ah No Veo el futuro Veo el futuro Y esto no es bueno Se fue A la merca Todo Ya Si se buguea Se buguea No Si muero Muero No Oh Que 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 Tío Que Tenemos la liga chaval, ay se va a buggear de nuevo cuando baje se va a buggear en la escalera y ahora si va a quedar la gran cagá porque como no está ahí se va a buggear en la escalera hostia la verdad es que poco me importa el 70 6 pero o sea el 106 pero de hecho me ahorraría toda la paja esta pero así como para concelar un poco no quiero que traguen los payasos encima no pude cerrar la puerta porque se me van a colar todos los monos que paja apurete no había sacado el campo fuerza como va a aparecer como va a hacer eso ahora salí bien, ahora si me vale 10 kilómetros de perra pero yo quiero sacarme el empacho acá hay un hueón o no hay un hueón está lleno de hueones no cooperé no y este hueón se quedó pegado acá no si se queda pegado me la hace pero esperemos pero esperemos que no me la haga mira que conche de su madre no me la hizo así como por dos porque como está abierto acá ay no hueón que mierda que mierda que estoy diciendo sale vos de ahí hueón mira si que te pega pero pero déjame pasar como no hueón ya déjame pasar déjame pasar hueón fue ese gris pero déjame ya que hueá pasó ya que hueá ya que hueón del juego hueón me odia ay yo estoy en safe hueón oh que loco hueón no por qué sabe que se sume que el SP guanchulero madre lot por acá ahí está el 500 la verdad el 500 son las pastillas que te curan de toda enfermedad son bacanes esas hueón puede estar hecho mierda te pueden estos vampirillos te pueden hacer mierda y no pasa nada así que voy a olvidar a 106 creo que todo esto pasó por eso pero no sé está difícil la verdad que está muy difícil vamos a decir que no siento que hay algo conmigo ha siento que es verdad ha no estoy ni que hay que hay estrella ha puede ser acá esto porque acá hay un mono y que le vale ver que así estoy o no estoy ah pero para que esa hueá era pero estoy eh mi amigo tú eres mi amigo fiel yo soy tu amigo fiel si te bugueas no hay problema pues yo soy tu amigo fiel el juego va a trachar se me va a 7 frames por segundo y se está yendo la chucha el juego me va concha tu madre hola hueá casi se buguea de nuevo feamente y capaz que me empiecen a pegar estos hueones ah porque no se mueven ah me voy a la verga oh esta hueá va a crashar esta hueá va a crashar espero que entre o no no al final la misma hueá oh el sapito pero porque lo veo hueón porque lo veo yo voy a agarrar la tarjeta y me voy al desmadre loco nada más te digo esperemos que no está ahí tu hueá no está ahí tu hueá menos mal pero bueno prefiero que esté acá la verdad pero bueno ya ya me condoreé así que chao te voy a equivocar una vez dos veces pero no andas en la tercera acá debería una puerta ya acá viene lo peludo pasar por la montonera de gilipollas tío tío coño joder que no está el otro tío no que no está el otro tío hostia tío ojalá que no esté el otro bueno sino la recontraverga voy a poner esto en los ojos y voy a cerrar esta mierda esperemos que el hueón no ocupe su arma de hechizo para abrir la mierda hueón cerré esta mierda y voy a pegar concha de tu madre oh hueón me recontra me grabé hueón estáis feo me importa un coco 6-1 hueón por fin por fin este juego tiene sentido voy a grabar oh ya no cerré el 106 pero era mucho hueón ustedes vieron ustedes vieron que hay hay que contener ese hueón pero donde mierda está ese hueón porque hacen esto no ya grabé 3 kilómetros de verga tengo que pasar porque esto es loco mentira me estoy recontra hueón oh veo otra vez de las paredes no apreta el botón apreta el botón apreta el botón no pero atrás se han salido hueón no sé dónde está el virus zombie op hueón que pasa hueón no están acá ya si no están acá voy a cerrar por lo menos que me salgan acá debe estar por todos lados los chavones esto ya ya que se salieron voy a llegar acá porque la verdad que está súper mal posicionado pero ¿sabes qué? estoy de verdad llegué a mi punto de saturación así que lo vamos a dejar hasta acá chicos dejen los comentarios cómo va la cosa cómo piensan qué va a salir esto yo creo que esto va a terminar mal bueno necesito encontrar la la contención del otro lado este nivel 5 o bueno nivel 5 brígido no encontré ni nivel 4 pero bueno chicos nos estamos viendo en el otro video de SP Containment Bridge chau 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 un abrazo chau chau chau